Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Todo el mundo bailando El ritmo y el sabor es Honorable Yo la conocí en un taxi atrás En caminos del club Yo la conocí en un taxi atrás En caminos del club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Chon chon, chon para el taxi Chon chon, chon chon, chon para el taxi Ella está por la gente, no me importa si te crees Que no me importa si te vino por ahí Chon chon, chon para el taxi Chon chon, chon chon, chon para el taxi No me importa ser casada, no la quiero pasar Pero yo no quiero que sea solo para mí Ella sabe de todo Música Yo la conocí en un taxi En camino hacia el club Yo la conocí en un taxi En camino hacia el club Me lo paró Me lo paró Me lo paró Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo no ha ido Chau chau y chau va en el taxi Ella esta con la siguiente En un azote se traque thousand En un azote se vino por ahí Chau chau y chau va en el taxi No me importa si es casada No la quiero pa' estar Yo no quiero que sea solo para mi Música 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 Música